Con motivo de los 78 años de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, se desarrolla en el Museo de Bellas Artes de Vietnam la exposición titulada Mi Patria. Vamos a echar un vistazo. Esta exposición presenta al público más de 80 obras en la colección de arte moderno del Museo de Bellas Artes de Vietnam, creadas en diferentes periodos, desde antes de 1945 hasta 2007 por pintores vietnamitas destacados de diferentes generaciones. La belleza de las diferentes regiones de Vietnam se expresa vívidamente a través de las perspectivas y estilos diversos de los artistas. En la exposición se representan destinos populares del país, lo que refleja el amor de los artistas por la patria. Muchas pinturas aquí fueron dibujadas por artistas prestigiosos que fueron mis ídolos y maestros. Por eso, cuando miro la pintura, me siento muy orgulloso de ser su alumno y de que mi pintura se exhiba entre las de ellos. Se trata de la primera vez que el museo combina un método convencional de exhibición de obras de arte con tecnología digital y cinemagráfica. Con esta nueva experiencia, se espera que la exposición aliente en amor por el arte y el país. Esta es la primera vez que adoptamos el cinemagrafía. Es difícil hacer que las pinturas clásicas se muevan. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible para aplicar la tecnología de visualización de última generación para brindar una mejor experiencia a la audiencia. La animación cinematográfica no es un trabajo fácil ya que es necesario preservar las características artísticas de las pinturas. Es como un delicado equilibrio entre arte y tecnología. En el extranjero esta forma de exposición ha sido muy bien recibida por los jóvenes admiradores del arte. Esperamos que el público vietnamita también lo encuentre interesante. La exposición se extenderá hasta el 10 de septiembre.